Y antes de despedir nuestro programa de hoy le recomiendo la revista Gerente con temas interesantes del mundo de los negocios. Igualmente los invitamos para que se unan a nuestras redes en Facebook, que estamos como Negocios en TM, donde diariamente estamos publicando entrevistas e información sobre los invitados de cada noche, de lunes a jueves, que se emite a las 11 de la noche también por internet en www.telemedellin.tv. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juan Carlos Ye y arroba Negocios en TM. Y finalmente también queremos que nos visiten en nuestro canal de YouTube, donde tenemos ya más de 3 millones de reproducciones, porque están ahí todas las entrevistas de este programa para que ustedes las puedan compartir también con otras personas. El canal se llama Negocios en TM. Por hoy nos despedimos, sigan en la sintonía de nuestro canal. Negocios en TM.